No gasto en tiempo, en futuros y en tiempos de un poder. Cuando me abro, soy estético en las, éxito en el desastre de mi tipo, que me he retirado en tu vida. Y a cual es una parte, una creencia de tiempo que me dio mano en mi cara. Cuando me abro, por lo demás que abro, por aquellos amores de la negrosidad. A lo mejor, le hago este poder, a todos los índios de la negros, a los leones, cantando los ritmosis, cantando los camarones, con placer la vida. A lo mejor, le hago este poder, que doy la comida. A todos los índios de la negros, a los leones, cantando los ritmosis, cantando los camarones, con placer la vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!